Hola. Hola. Me trajo chofer. La señora Telvino me invitó. ¿Mi madre te invitó? Sí. Me llamó por teléfono anoche. Tenía tu número. Creo que se lo pidió Martín, eso me dijo. Perdón, creí que te había avisado. No, ni una palabra. Ah, bueno. El chofer está todavía porque puede llevarme de vuelta acá. No, no, espere, por favor, no, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué habría de irse? Aquí la va a pasar muy bien. No estamos solos, hay tres amigos más. Amigos de Patricio y míos desde UF. Crecimos juntos. Perdón, ¿cuál es su nombre? Lola. Lola. Venga conmigo que yo la voy a instalar. En su dormitorio, Lola. Ah, perdón. Mi nombre es Claudia. ¿Entonces me quedó? Sí, sí, claro que sí. Se queda y viene conmigo. Vamos. Patricio, llegó otra invitada. Sí. Qué bien está, ¿eh? Sí. ¿De dónde la sacaste? ¿Yo? No, mamá la invitó. Tu madre las elige bien. Ah, sí. ¿Ustedes no la conocían? No, yo no, jamás la vi. Ni yo. ¿Tus puertas nunca se cierran? Las mías, sí. Esta es ajena. ¿De tu mamá? Si te sirve el dato, el dinero de la familia lo aportó mi padre. No sabía. Creí que era al revés. La insolencia. Ella aportó la insolencia. Dime, ¿cómo te invitó? Me llamó anoche muy tarde cuando llegué del cabaret. Me invitó y acepté. ¿Y tu trabajo? Le pedí permiso a Nicolás y me lo dio. ¿Para faltar un fin de semana? Está más comprensivo ahora. ¿Por qué? Me lo dio. Eso es todo. Sin pedir nada a cambio. ¿Qué podía pedir a cambio? No sé, algún otro favor de tu parte. ¿Qué tipo de favor? Yo soy su empleada. Trabajo en el cabaret. Él me respeta. No te creo, pero no importa. Ahora yo te voy a pedir un favor. Hay tres amigos míos en la casa. Quiero que te cuides de lo que haces con ellos. Entiendo. Seguramente van a organizar una especie de competencia para ver quién te conquista primero. Si son los que te hicieron el regalo de cumpleaños, saben muy bien que soy muy fácil de conquistar. No sé qué se les pueda ocurrir, pero no quiero... Orgías en esta casa. ¿Orgías? No sé cómo se llaman esos... Orgías, sí, se llaman orgías. Bueno, orgías. Está bien. Pero yo no intervengo en esos grupos. No pertenezco a ese mundo. Posiblemente ellos sí. Entonces deberías advertírselo a ellos. Te lo digo solamente para que no te prestes. Eso es lo que piensas de mí. ¿Qué haces? Me voy. No, no. El chofer se fue hace rato y están muy lejos los pares. Aunque esté caminando, me voy. ¿Pero por qué? Así tu vida vuelve a la decencia y a la normalidad. Y mis costumbres licenciosas no van a provocar a tus amigos. Y además, te voy a salvar de las orgías que suelo organizar. ¿Pero cómo puede ser que no entiendas? ¿Cómo puede ser? No tengo que entender. ¡Mi celos! ¡Mi celos! Estoy celoso. Estoy celoso. Estoy celoso. Estoy celoso. ¿De mí? ¿Y de quién, si no? ¿De quién? Estoy celoso. Como nunca. Como nunca. Como un niño. No te vayas, por favor. No te vayas. Es que creo que uno de los muchachos se vio en el caballero. No importa. No importa. Si te veo mirar a uno de esos tipos, te mato. No te vas. Yo casi me muero. Sí, fui yo. No, no, sí. Ella... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por favor? ¿Se acuerdan cuando en ese viaje de fin de cursos y Claudia se enfermó? ¡Ay, qué horror con paperas! Tenía paperas. Sí, nadie, nadie quería ir a visitarla. Era jugarse la vida. Pero Patricio fue. Y es todo un héroe. Un héroe. Más que un héroe, es un filósofo. Debe ser. No, no. Porque Dios ayuda a los santos. Y él no se contagió. En cambio, nosotros caímos en cama uno por uno. Sí, esa fue la venganza de Claudia. Perdón, yo no los contagié. ¿Por qué? ¿Por qué está callada? Porque no tengo recuerdos como ustedes. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque nosotros nos hemos visto como hermanos. Crecimos juntos, sabemos todo de todos. Prácticamente no hay secretos entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De decir siempre lo mismo. No sé. Mi relación con Los Ángeles quedó en mi infancia. Lejano. Como en la tuya. ¿Tenemos la misma edad? Me parece que lo que pasa es que estamos todos muy cansados. Tengo mucho sueño. Sí. Yo también. Me voy a dormir. Buenas noches. ¿Por qué te vas tan pronto? ¿Te acuestas temprano? ¿Dormes sola? Enrique. Bueno, es un chiste. ¿Qué? ¿No puedo hacer una broma? Sí, duermo sola. Pero me acuesto muy tarde. Esta noche quiero aprovechar. Buenas noches. Buenas noches. Qué rápida. ¿Cómo se defendió? Bueno, yo la voy a imitar. Estoy muerta de sueño. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Descanse. Hasta mañana. Qué linda es Claudia. Es más que linda. Es maravillosa. Pero seguimos solteros. Patricio fue el único que se atrevió a casarse. ¿Con Inés? Sí. La quinta es muy agradable. Tenemos que venir más seguido. Doña Telvina no es muy invitadora. Pero Claudia había venido antes. Claudia estuvo a punto de casarse con Patricio con la bendición de su mamá. Bueno, si me permiten, yo también me voy a dormir. Sobra decirles que la casa es de ustedes. Ya que se molestaron en venir, digo, aprovechenla. Gracias por todo, Patricio. Hasta mañana. La guardia. Gracias. La guardia. La guardia. La guardia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te expliqué? ¿No me vas a perdonar? ¿Después? Las explicaciones siempre vienen después de la ofensa. Esta vez no fui yo quien te ofendió. Fue Enrique. ¿Me voy? Yo debería haberme ido. Antes. Tenemos tres noches. ¿Tres noches? Sí. Bueno, dos. Pero también dos días enteros. ¿Y qué? ¿Cuántas horas caben en dos días enteros? ¿Qué? ¿Vamos a encerrarnos aquí? ¿A la vista de todo el mundo? ¿No te gustaría? No sé. A mí no me gusta dar exhibiciones. Cerraré con llave. No importa eso. ¿Cómo no? No puede entrar nadie. No importa. No. Primero nos compro yo. No.